de la ciudad de Noticiero Hechos. de evacuados dejó la explosión de una pipa que transportaba combustible. Conozca a los pormenores de este percance que sembró pánico en la zona. En los últimos días podrían ser aprobadas reformas de ley para que operen agentes encubiertos digitales, un tema que desde ya está generando controversia en la Asamblea Legislativa. También le contamos cuál es el panorama en el Puerto de la Libertad, luego que se emitiera una advertencia por marea roja tóxica. En los últimos tres años más personas consumen tabaco en El Salvador, aunque su adicción sea una de las principales causas de muerte en el mundo o los puede llevar a perder la voz. Tenemos un informe completo. En Honduras, Xiomara Castro asume como primera mujer presidente del vecino país. Conozca los aspectos más relevantes de su discurso de investidura. Arrancamos esta entrega informativa hablando acerca de una tragedia que ocurrió sobre la carretera troncal del norte. Al menos una persona fallecida, varias personas que fueron trasladadas a hospitales y por supuesto cientos de evacuados. Es el resultado que dejó que una pipa que trasladaba combustible en ese sector estallara tras chocar con una rastra. Veamos los detalles a continuación. Es el momento cuando una pipa que trasladaba combustible explota sobre el kilómetro cuatro y medio de la carretera troncal del norte. Rápidamente, el líquido inflamable se derramó y creó una gran columna de humo que se veía desde diferentes puntos de la capital. En el siniestro habría fallecido el conductor de la cisterna, pero las llamas no se quedaron ahí. El fuego llegó hasta las tuberías y se extendió hacia un taller. La emergencia. Mientras batallaban contra el fuego, al menos 500 personas fueron evacuadas de sus casas. Una de las habitantes de la comunidad Acción para El Salvador narra cómo vivieron esos momentos de sozobras. Todos los de la colonia lo que hicimos fue que agarramos a los niños, no pensamos en nada más, solamente agarramos a los niños y salimos corriendo todos hacia arriba porque todo el humo iba alcanzando todas las casas y nuestro temor era, porque como ahí hay un puesto de gaja ahí abajito, nuestro temor era que estallaran los tambos. Entonces por ese motivo es que nosotros salimos corriendo todos, no nos dio tiempo de nada prácticamente. Luego paramédicos de atención prehospitalaria trasladaron a un centro asistencial a al menos 10 personas por inhalación de humo y cuadros de ansiedad. Tendimos alrededor de 10 personas por inhalación de humo, dos de ellas en un estado grave que fueron trasladados por el sistema de emergencias médicas, ya que necesitaba ser monitorizada la persona de parte de un médico de lo que es el sistema. Fueron trasladados a lo que son hospitales nacionales. Luego que se controló la situación incluso utilizando helicópteros, los habitantes seguían sofocando los remanentes de las llamas. La falta de agua fue un obstáculo para atender de primera mano el avance del pueblo. Tuvimos el detalle que no teníamos agua, como pudimos se regó, ocupar pilas y barriles de lo que podíamos conseguir y más las puertas que estaban cerradas porque hay gente que tiene acceso para acá, que tienen puertas, ahí nos pudimos meter a regar todo ahí para arriba. De momento las pérdidas del taller no han sido cuantificadas ni otros daños que ocasionó el siniestro. Por varias horas el tráfico estuvo paralizado en ambos sentidos de la troncal del norte. Solamente se reportó una persona capturada, es el conductor de la rastra. Las investigaciones apenas inician por parte de bomberos y policías para determinar qué ocasionó esta inusual tragedia. Con imágenes de Juan Castellanos y Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y ahora comentarles que otra persona fallecida y cinco heridas fue el saldo de dos percances viales, esto en San Salvador. No respetar las señales de tránsito y la conducción peligrosa son algunas de las causas. Al menos cinco personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en la décima avenida norte y la octava calle poniente de San Salvador. Según testigos, el vehículo tipo sedán circulaba en sentido contrario, por lo que impactó frontalmente con un microbus del transporte privado. Se vino en sentido contrario y venía zigzajeando enfrente de mí, entonces ahí fue donde yo igual quise hacer lo mismo para quitármelo, pero cuando yo decidí parar pues él le dio con todo, entonces, y me pegó de frente. El muchacho venía en sentido contrario, ¿de dónde logró ver usted que metió en sentido contrario? Venía desde allá como por el puente del Arenal, ahí se tiró en sentido contrario. Se escuchó el gran estruendo y todos los vecinos salimos de la casa a ver y ya habían los vecinos de las casas más cercanas, estaban auxiliando a cuatro o cinco personas y estaban los automóviles impactados uno junto al otro. El responsable de este percance fue identificado como Carlos Mauricio Pérez Flores, quien además conducía en estado de ebriedad. Tras realizarle la prueba de alcotés, se le detectó 173 grados de alcohol, por lo que fue detenido por la Policía Nacional Civil. Bola, viene bien tomado, si él se quedó adentro iba a derreírse de adentro porque se le explotaron las bolsas de aire. ¿Qué raro? Son gente irresponsable. Sí, la verdad yo no sé por qué, pero sabiendo que tienen un vicio, no sé, y cómo están las leyes ahorita, de que alguien que han detomado no puede andar manejando y siempre lo hace. Y estaba el muchacho conductor culpable del carro pequeño, con gran estocona, cerveza y una cerveza en el suelo y haciendo llamadas. Mientras que en la Alameda Juan Pablo II y la calle Concepción ocurrió otro accidente. Aquí, un motociclista perdió la vida, tras ser impactado por un vehículo que habría realizado un giro indebido. Los cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia, pero el conductor de la motocicleta ya no tenía signos vitales. El comando de salvamento realizó las maniobras de RCP para estabilizarlo y ser trasladado, pero ya fue imposible. ¿Ya había fallecido? Ya había fallecido, quedando la moto totalmente destruida. El conductor que habría provocado el percance huyó del lugar y dejó su vehículo abandonado en la calle Agua Caliente. Luego, volvió a la escena donde ocurrió el incidente para responder por los hechos. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para aplicar reformas al Código Procesal Penal. Entre ellas, establece el uso de agentes encubiertos digitales. Veamos de qué se trata esto. La propuesta de reformas al Código Procesal Penal presentada por diputados de Nuevas Ideas, que incluyen la controversial creación de agentes encubiertos digitales y la evidencia digital para procesos penales, obtuvieron un dictamen favorable. Los legisladores establecieron, con base a sugerencia del Ministerio Público, el proceso para la incorporación de estas herramientas. Ya la Fiscalía General de la República toma bien también que se pueda dar la figura del agente encubierto dentro de una investigación previa a autorización judicial, por supuesto, a través de una solicitud del juez. Eso es algo que no se había tomado como tal en la propuesta del artículo, pero se puede modificar a propuesta de la Fiscalía. Primer requisito, para que exista entonces la posibilidad de que un agente encubierto pueda, digital, pueda intervenir, primeramente, tiene que haber una autorización, según lo planteado por Fiscalía. Dice, con autorización judicial. Y a petición de Fiscalía. Veo bien la propuesta de la Fiscalía que las operaciones encubiertas puedan ser con previa autorización judicial y a petición del fiscal. Solamente, Presidente. Muchas gracias. Durante el debate de las reformas al Código Procesal Penal, también se propuso delimitar las funciones de responsabilidad y tiempo de las actividades de un agente encubierto digital, con el fin de evitar que sus acciones tengan excesos en relación a la misión por la que la Fiscalía solicita su intervención. El agente encubierto será responsable civil y penalmente por todos los actos que realice y recursos que maneje en el ejercicio de sus funciones, con evidente exceso en relación a su misión. También serán responsables los funcionarios que intervienen en el procedimiento de autorización y gestión del agente encubierto, en cuanto al manejo de la confidencialidad de la información y ejecución de la técnica. El uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un periodo superior a un año, prorrogable por seis meses, más mediante debida justificación. Aunque la propuesta de reformas al Código Procesal Penal que obtuvo dictamen favorable no incluye límites en el ejercicio de funciones de un agente encubierto digital, pasará al Pleno Legislativo para ser observada o aprobada en los próximos días. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más. Continuamos con la información. La Dirección General de Protección Civil emitió alerta roja en las últimas horas por la presencia de marea roja en la costa salvadoreña, basándose en los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sendepesca y recomendaciones que hizo también el Ministerio de Salud. El concepto de marea roja se refiere a la presencia de manchas de diferentes tamaños que se desplaza sobre la superficie del mar, dependiendo de la dirección del viento y de las corrientes marinas. Por lo tanto, las autoridades, ojo acá se habla de protección civil, es decir, medio ambiente, agricultura y salud, recomiendan las autoridades, número uno, no consumir moluscos como curiles, almejas, mejillones y ostras. Número dos, a las personas que veranean en las playas afectadas por las manchas de marea roja, evitar nadar y si lo hacen, tratar de no ingerir agua de mar. Y número tres, se emite veda de pesca y recolección de moluscos hasta nuevo aviso. Estas son las disposiciones que brindaron las autoridades en las últimas horas en una conferencia de prensa. Y con la presencia de esta marea roja en las costas del país, los comerciantes del Puerto de la Libertad esperan no resultar afectados, aseguran que continúan vendiendo el producto, al menos el que está autorizado. Veamos. Los comerciantes de productos derivados de la pesca en el Puerto de la Libertad, pese a la marea roja que se ha hecho presente en las aguas del Pacífico, aseguran hasta el momento no se han visto afectados en sus ventas y no presentan variaciones en sus precios. Y a nosotros, la verdad, cuando hay así marea roja que ha sido declarada, no nos afecta mucho porque la gente sabe que el pescado se moviliza por todos lados, allí los moluscos son los que a veces dicen que puede ser dañino. Y ahí en lo contrario, pues nada, nada, no nos ha afectado hasta el momento, gracias a Dios. ¿Cuál? El pescado no se afecta, ¿por qué? Si eso se da, el pescado emigra, el pescado huye de eso, ¿vea? Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que no, que eso no hay. La almeja, el almejillón y la concha que estamos vendiendo es producto que ya teníamos. O sea, quiere decir que el que salga producto nuevo es el que pueda que traiga ese tipo de cosas. ¿No ha habido ningún cambio en los precios por libra de los pescados? No, no, todavía no, no ha habido cambio porque ha estado a 5, a 4.50, a 4.00. ¿Normalmente la libra de camarones en cuánto la consigue una persona acá? Depende del porte de camarón porque hay un que está a 8, el otro que está a 6, hay otros que está a 5. La colita de camarón por lo que está a 5 porque hay blanca, no hay chacalín, chacalín, directamente se ha escaseado. Pero por el momento los precios totalmente... Los precios están normales. Ante esta situación, invitan a la población a acercarse al Puerta de la Libertad y poder comprar sus productos con total confianza. Aquí les hacemos la invitación a que vengan al mercado del mar del Puerta de la Libertad en donde les vendemos fresco, sano, un lugar seguro, un lugar cómodo para que ustedes puedan venir a disfrutar de todos los mariscos fresquitos sin miedo ninguno. Y invitarlos a que vengan a comprar mariscos frescos y que no les tengan miedo. Las autoridades de medio ambiente han reiterado a la población evitar el consumo de los moluscos por lo tóxico en la marea roja. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y el turismo salvadoreño continuará sus actividades a pesar del alza en casos por COVID-19 y el reciente anuncio de marea roja. Veamos a continuación. Decirte que casi todas nuestras actividades turísticas son al aire libre en nuestros parques temáticos, por ejemplo, el Parque de Aventuras, Subsitio, Walter Tilo, Denir, todo es al aire libre y además con todas las medidas de bioseguridad. Son parte de los criterios para no suspender actividades en el sector turismo en medio del alza de casos de COVID-19 e infecciones respiratorias. Morena Valdés sostuvo que los lugares de alta concentración de visitantes estarán vigilando cualquier emergencia derivada del coronavirus. Nosotros seguimos implementando y vamos a seguir mientras tengamos el COVID-19 que no se ha ido y lo tenemos muy claro, haciendo actividades que no incluyan aglomeraciones en nuestros parques recreativos y por supuesto en nuestros sitios turísticos con todo el debido distanciamiento. Así que no estamos planificando cancelar, sino que implementar las medidas de bioseguridad necesarias y por supuesto ante cualquier síntoma reportarlo al Ministerio de Salud. Ante el reciente anuncio de una marea roja tóxica en la franja costera salvadoreña, Valdés dijo que las actividades en el turismo costero seguirán con normalidad, pero que es necesario que cada persona tome precauciones tanto para realizar actividades recreativas como también en la ingesta de alimentos provenientes del océano. Ayer Medio Ambiente hacía precisamente la advertencia, nosotros fuimos de los primeros, gracias a los guardavidas que estamos teniendo en conjunto con el Ministerio de Gobernación que dimos la alerta, ellos hicieron ya los estudios y esperamos que como todos estos fenómenos pasen, ¿verdad? Por supuesto, lo que nos han dicho es que tengamos cuidado, por supuesto si vemos la mancha no introducirnos al agua, pero hasta ahora no nos han dicho que no podamos hacer turismo de playa, sí se puede hacer con las debidas precauciones y por supuesto también dieron las indicaciones que también qué tipo de mariscos y moluscos no podíamos ingerir. Así que a la población estar atenta, ¿verdad? Como siempre les pedimos y que por supuesto cualquier cosa, precisamente en la libertad estamos teniendo una unidad de salud y un 1-3-2, precisamente en el Complejo Turístico de la Libertad, por si tiene algún síntoma pues que pueda ir de inmediato tanto a la unidad de salud como a esta unidad del 1-3-2 que tenemos en el Complejo Turístico de la Libertad. Antes del repunte de casos positivos de COVID-19, el sector turismo reportó en las primeras semanas de enero un cierre de la 97 millones de dólares de ingreso por divisas, volviéndolo uno de los sectores mejor recuperados tras la repertura económica. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y en el Puerto de la Libertad se realiza la pesca artesanal. Claro, ya estamos acostumbrados a ello. Uno de los oficios que durante años ha sido generador de ingresos para muchas familias, aunque ha tenido una leve reducción. Conozcamos por qué. La pesca artesanal en el Puerto de la Libertad es uno de los oficios más practicados en ese lugar, pues para muchos es su única fuente de ingresos, como el caso de Wilfredo, quien es pescador desde hace más de 30 años. Y asegura que a la fecha, la reducción en la pesca se debe a que los peces suelen estar más lejos de la costa, y esto lo hacen por instinto natural. Piense de que ahorita es normal en esta época, como el pescado migra, ¿verdad? El pescado tiene la conciencia de migrar, entonces en esta época se escasea lo que es el pescado. Si usted puede ver, la mayoría de lanchas vienen con pocos productos. Siempre en estos meses de enero siempre tiende a haber una baja de capturas de peces, y de prestos sube y así está. ¿Es algo relativamente? Es siempre lo mismo, todos los años. Ante esto, los pescadores utilizan diferentes estrategias, pues el trabajo para ellos no puede detenerse, ya que el pescado es uno de los productos de mayor consumo en la población. Estoy pendiente porque el pescadito siente un mal olor o algo y él emigra, emigra del lugar, está más adentro, por decirlo. Cuando se presenta este problema, ¿ustedes realizan más a profundidad la pesca o qué hacen? Más a profundidad. Los casos de COVID-19 siguen registrando un aumento, al igual que las atenciones en los centros asistenciales, incluyendo el Hospital El Salvador. Veamos a continuación. Los casos de COVID-19 se han elevado debido a la circulación de diversas variantes altamente contagiosas como Omicron. Algunas de las personas infectadas por el virus han tenido complicaciones, por lo que 94 pacientes se encuentran en estado grave y 18 en estado crítico. Algunos de ellos permanecen en el Hospital El Salvador, donde en los últimos días se ha observado un aumento en el ingreso de las ambulancias, un panorama diferente al que se vio a finales de 2021, donde incluso este centro de atención médica quedó vacío, según los reportes del gobierno. Pero ahora, el repunte de casos ha llevado a las autoridades de salud a reiniciar el servicio en este hospital, habilitado exclusivamente para atender casos de coronavirus. Además, en las últimas horas se confirmó la muerte de cinco personas más a causa de esta enfermedad, haciendo un total de 3.871 fallecidos hasta la fecha. Según las estadísticas del Minsal, hay 5.388 casos activos de COVID-19 y 3.352 sospechosos. Pero la página oficial no se ha actualizado desde el pasado 20 de enero, donde se detectaron 646 contagios en un día. Recuerde que es clave no bajar la guardia y seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar que el virus se siga propagando. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Bueno, continuamos ahora hablando que el consumo del tabaco en el país se ha incrementado en los últimos tres años, siendo los jóvenes los que representan la mayor cifra. Y muchos desconocen los riesgos que implica a la salud. En la siguiente nota le presentamos la historia de algunos pacientes que perdieron su voz, incluso a causa del cigarrillo, y ahora reciben un tratamiento. En el país es común ver a personas fumando en lugares públicos, paradas de buses o parques. Y muchos de ellos llevan años consumiendo tabaco, ya sea por la mala influencia de amigos o por la curiosidad de saber qué es fumar. Sin embargo, esto se convierte en una adicción, a tal grado de ser una de las principales causas de muerte en el mundo, al originar más de 29 enfermedades y 14 tipos de cáncer, entre ellos el de la ringe. Se trata de una enfermedad que se manifiesta por cambios en la voz y que no permite a los pacientes hablar con claridad y que requiere de una intervención quirúrgica. Pedro Montalvo fue diagnosticado con cáncer de la ringe en el 2012. Tres años después lo operaron y lo más crítico para él fue cuando perdió su voz. Con dificultad para comunicarse, él aseguró que tres veces por semana él fumaba entre 15 a 20 cigarros al día. 15 cigarros. En dos años, poco a poco se ha ido recuperando y ahora aconseja a otros a no caer en la adicción. para mí. Con un, lo tome, loco, lo tome, lo tome, lo tome, cae, lo tome, cae, suma, sea, en la ligle, dos, al mismo tiempo. On, uno, uno. En, una, es, perdida, lo, desea. Él es uno de los 15 pacientes que reciben atención médica en Funda Habla, una fundación dedicada a la rehabilitación integral de pacientes sobrevivientes del cáncer de laringe. Vamos a iniciar, vamos a mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás en 10 movimientos, comenzando ahora uno. Aquí todos los días reciben terapias psicológicas y de lenguaje. Una de las encargadas es Violeta Martínez, quien también perdió su voz por esta enfermedad y que ahora busca la forma de ayudar a otros pacientes. Cuando uno sale del hospital, a uno no le explican cómo cuidarse. Entonces muchas personas salen y van a morir a su casa porque no pueden cuidarse o a enfermarse. Entonces yo aprendí a cuidarme. En el periodo de ocho meses yo tomé la decisión de hacer algo para ayudarle a los demás. Yo no podía hablar, pero yo me pido, aprendí mucho a hablar. Literalmente, yo siento al híbrido que me ha ayudado. Y allí, en Perú, me ha ayudado las terapias y todo. Involuntariamente, ella inhalaba el humo de otras personas que trabajaban a su alrededor por muchos años, situación que terminó en una cirugía. Antes de esa fecha, no era prohibido fumar en los lugares de trabajo. Entonces uno estaba trabajando con un compañero a la par que estaba fumando. Entonces toda esa condición de trabajar tanto año con gente fumadora fue lo que propició el cáncer, según lo que los médicos me dijeron. Según datos de Fosalud, más de 360 mil salvadoreños consumen tabaco, de las cuales el 16% son jóvenes fumadores activos y un 42% son fumadores pasivos. Es decir, que inhalan el humo de las demás personas que fuman a su alrededor, ya sea en la calle o en lugares públicos. Es increíble que muchos a esa edad, de 9 a 10 años, a muy temprana edad, comienzan la práctica del consumo del cigarrillo. Entonces, ¿por qué? Porque es una moda, porque es aceptado socialmente, porque hay una serie de factores sociales. De paso. Yo sé que no es fácil al principio, pero lo logramos. Por eso la fundación hace énfasis en la prevención para evitar que estas cifras sigan en aumento. Ellos desarrollan jornadas en centros escolares y empresas con alto grado consumo de tabaco. Ya estamos trabajando una estrategia que se llama IEC, Información, Educación y Comunicación, a aquellas personas realmente para prevenir y hacer realmente de su conocimiento todo lo que ocasiona el consumo del cigarrillo. Y no tanto al ser humano, implica un costo económico para el país, porque una persona enferma tiene un costo hospitalario, médico, pero también hay un costo gravísimo para el medio ambiente. Además, han habilitado una clínica para el abandono del tabaco para atender de forma personalizada a sus pacientes y para hacer conciencia que esta enfermedad no es nada fácil y que no todos logran sobrevivir. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Vamos con noticias internacionales. La presión Mara Castro de Zelaya se convirtió este jueves en la primera presidenta de Honduras, tras la ceremonia de juramentación que tuvo lugar en el Estado Nacional, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en un acto en el que la nueva mandataria se comprometió, eso es lo que dijo ella, a acabar con la vorágine de saqueo. En su primer discurso a la nación, la mandataria desglosó las líneas medulares de su mandato, en el que dijo, habrá un frente contra la corrupción, por lo que prometió arrancarla de raíz con el apoyo de la comunidad internacional. Castro también trazó las prioridades inmediatas para recuperar la esperanza del pueblo hondureño, por lo que su gabinete apostará por la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la generación de empleos, según mencionó la nueva presidenta de Honduras. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encabezó la delegación salvadoreña que asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro, que se realizó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, y durante su entrada al evento, los salvadoreños fueron recibidos con aplausos y cánticos por parte del pueblo hondureño. El presidente Bukele, por su parte, expresó con anterioridad que no podía asistir a la ceremonia. Rusia dijo el jueves que había poco motivo para el optimismo respecto a la posibilidad de aliviar las tensiones en Europa del Este después de que Estados Unidos rechazara su demanda de que se vetara permanentemente a Ucrania como miembro de la OTAN y que Occidente retirara el despliegue de tropas y armamento de los países fronterizos con Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la respuesta de Estados Unidos a sus demandas no contiene una respuesta positiva, pero que algunos elementos podrían conducir al comienzo de una conversación seria sobre temas secundarios. Estados Unidos y sus aliados europeos han rechazado las demandas claves de Moscú como imposibles. Seguimos en Noticiero Hechos. Diferentes compañías ven a El Salvador como una oportunidad de inversión factible que les permitirá desarrollarse con éxito en este 2022. El Salvador es reconocido en algunas partes del mundo desde que se adoptó al Bitcoin como moneda de curso legal, debido a que se está convirtiendo en la principal fuente de inversión para las empresas cripto en la región. Además, se asegura que en los últimos meses ha llegado una amplia cantidad de inversionistas que buscan asesoría para comenzar a posicionarse en el país, principalmente aquellas empresas internacionales enfocadas a la comercialización de los NFT y las criptomonedas, y también aquellas que se dedican a ofrecer servicios financieros y diferentes pagos con Bitcoin. Un claro ejemplo de que existen empresas interesadas en crecer económicamente es Astro Babies, la compañía de NFT que anunció la apertura de su primer casino físico en El Salvador, donde sus clientes podrán pagar con criptos en cualquier transacción que realicen, esperando un éxito total y la aceptación por parte de los usuarios interesados en la nueva red de entornos digitales. Ante esto, expertos afirman que El Salvador actualmente está ocupando el puesto de Crypto Hub en la región, pues que antes tenían países como Brasil, México y Argentina, pero que tras las nuevas políticas implementadas en El Salvador se ha vuelto una competencia a nivel mundial, y las previsiones que se tienen para un futuro son seguir progresando en el ámbito de las criptos y brindar un destino idóneo, no solo para invertir, sino también para promover la adopción del Bitcoin entre sus habitantes. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, los deportes, hace unos instantes acabó el partido también de El Salvador contra Estados Unidos con una derrota para El Salvador, uno por cero al minuto 52 Anthony Robinson. Y con esto nosotros terminamos en Noticiero Hechos, gracias por acompañarnos, descansa y pase buenas noches.